Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Las Casas de Miquel y como pueden ver hoy estamos aquí dentro de Vuelta de Piggy, libro 2 y hoy nos toca jugar el capítulo número 2 porque sí, desde que he dejado de jugar Piggy en el capítulo número 1 han salido dos nuevos capítulos, así que hoy entaremos e investigaremos un poco de qué se trata este capítulo número 2. A ver, hagamos un poco de recordación y yo recuerdo que en el anterior capítulo justamente habíamos recordado a Willow la loba y luego justamente los ancianos del pueblo me dijeron que tengo que ir a recoger unas cuantas baterías, así que me vine con Cici y el Podme a buscar estas baterías, así que no me enrollo más con esta introducción y vamos a ver a ver qué tal estará este nuevo mapa. Vale, estamos aquí ya dentro del cubo, aquí estamos con Cici y dice, recuerden, tenemos que encontrar baterías y nos vamos de aquí, vale, ok, entonces al parecer, aquí que dice, eh, bien, pero ¿será que podemos encontrar unas cuantas zanahorias? Es que tengo mucha hambre, vale, ok, entonces debemos encontrar zanahorias y pilas para poder escapar de aquí. Venga, empecemos ya, vale, ok, primero lo primero, tenemos que buscar esta llave, que es la llave celeste, oh my god, que nos abra una puerta que nos va a dar acceso a justamente toda la tienda, vale, ok, abrimos primero esto, ahora vamos caminando aquí como si no hubiera un mañana, tenemos que buscar más llave, venga, perfecto, llave verde, esta es muy útil, muy necesaria, abrimos esta. Lo que me encanta de este videojuego es que a veces solo necesitamos utilizar el objeto una sola vez, por ejemplo, ahora ya hemos agarrado, venga, perfecto, tenemos que agarrar esta llave ahora, vale, ya hemos utilizado tres llaves chat, estamos así súper on fire, súper rapidísimos de completar el juego, así que se puede decir que ya soy un pro, un pro player robloxiano, vale, ok, he empezado a venir el malvado, el malvado me está siguiendo chat, me está dando miedo, aunque soy un hombre araña terrífico, pero me da miedo, vale, aquí estoy viniendo, ok, agarramos justamente esta llave roja, vale, primero, lo primero, en este se parece que es el mapa más fácil de todos, porque es, en mi opinión, el más corto y el más simple de completar, como pueden ver, ya hemos completado exactamente cuatro puces, cuatro llaves, vamos a utilizar esta llave de una vez, que por aquí creo que lo tengo que utilizar, a ver, voy a expandir un poco la vista para ver si viene el señor terrorífico, a ver, abrimos esta puerta, ah, no, aquí, miren, lo es aquí, chat, es aquí, abierta, vale, aquí que dice, hum, pero podría mover este objeto, pero necesito antes comer una zanahoria, ah, chantaje emocional, me está chantajeando, me está diciendo que si no le abro ese objeto, pues no me va a ayudar, ay, 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 lo logré, no sé cómo lo he logrado, pero he evadido al tipazo ese, vale, ok, ya hemos completado justamente el puces de las llaves, y yo creo que deberíamos empezar a buscar la zanahoria, para poder hacerla al pony, manipuladores, a ver, por aquí, vamos a buscar, dónde puede ser que esté tenemos que buscar bien vale al parecer hoy ese ruido es muy fuerte al parecer el día de hoy está un poco complicado encontrar la zanahoria no hay que estallar encontrado bien chat perfecto lo hemos completado toda la primera tome señor pony y ahora en el camino gracias señor pony es usted una persona muy amable vale ok ahora como íbamos a ver de este par de puertas pues ya tenemos acceso a estos vamos a agarrar las tijeritas tijeritas bellas y hermosas y tenemos que dirigirnos justamente al jardín que se usa justamente aquí al lado se está súper fácil ahora vamos a cortar todo este césped chico 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 aquí nos va a dar esta llave llave moradita estamos la llave moradita blogs hoy viene oh my god ahí viene hoy viene va lo que lleve morada lleve morada donde había visto para que un cofre con la llave morada creo que lo he visto por aquí en plan déjenme ver déjenme chapear perfecta que está a ver qué me va a dar me da una batería perfecto ya tenemos aquí la primera batería vale ok antes de usar la batería desde las iso obviamente vamos a seguir desbloqueando aquí los puzles a la persona me está siguiendo a nadie perfecto eso me gusta se me agrada ahí no estamos cerca vale rápido agarramos el control buenísima chat buenísima para detenerlo con este control tenemos que activar exactamente cuatro televisores bueno desactivar activar como lo quieras llevar voy a hacer que me siga el que pasó este que está en plan un poco pulgadito le hacemos la 360 20 8 20 8 corre y corre boludo vale aquí tenemos que activar esta tele ya va una nos saltan otras tres la otra se encuentra en plan por aquí cerca déjenme ver déjenme ver y quizá cuando se llevan dos con estallaban tres buenísima y tenemos que desbloquear ahora justamente la última televisión que se encuentra aquí en el fondo oh my god que genial que cool y una vez que la se activan las cuatro televisores nos dan esta llave bonita y hermosa la llave dorada que para mí es como que la llave más bonita vamos a cerrar esto que no lo necesitamos le vamos a la 360 te pasó este ábrete buenísima y esto me da acceso a unas escaleras chat unas escaleras vale oh my god me sigue baja que rápido es que rápido es vale activamos esto perfecto y nos vamos del segundo piso que tenemos una batería vale para este challenge o para poder escapar aquí necesitamos exactamente dos baterías la primera ya la tenemos aquí lo cual está súper genial súper cool y súper todo oh my god ahí está ay que viene que viene que viene que viene el tipazo vale y la segunda ya hemos visto que se encuentra justamente con en la caja fuerte la morada no recuerda dónde está pues está aquí no la ves es que me lo he dejado chicos todo preparado es que soy un proveñito maestro llévatelo no amiga llévatelo llévate la pila llévate la pila llévate la pila vale está no puede ser casi me engaña casi me atrapa casi me agarre de la cola a ver que me venga que me venga buenísima 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 vale la hemos evadido por completo agarramos ahora la segunda pila segunda y última pila se la entregamos así si agarra la amiga y ahora sí dice ya nos podemos ir vámonos que viene el tipazo y aquí hemos escapado de este lugar ha sido siempre así de fácil chicos vale aquí vamos un poco de cinemática super cool que dice gracias por traernos esto él es la jirafa o un trato es un trato ahora tendré que cocinar por el resto de semana ok se va a ir no sé de qué está hablando nosotros encontramos las baterías esta es la radio a vale además simple en un trato estoy seguro de que ahora estará funcionando venga ok vamos a ver si podemos escucharlo con la radio oh my god qué misterio que dice hola alguien aquí alguien puedo irme vamos a ir externo o seguro está funcionando a mí no se brita y te quise lo podemos escuchar nos encontramos justamente en el cdc speaking alguien está ahí o ese es el lugar seguro nosotros podemos pedir ayuda podemos ser ahí estamos mirando la comunidad está cambiando que no se están comerciando y los está invitando a venir o no sabemos que podemos encontrarlos ahí conoces el viejo puerto o sí 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 es un lugar donde se pierde la señal nosotros nos pudimos reunir con un grupo de personas después de varios meses y está vamos a ir a ver si hay sobrevivientes para lo que no pienso que es una buena idea nosotros no sabemos quién podría estar ahí no tenemos ningún es no estamos en el momento para bromas no jirafa de verdad piense que no es una buena idea no sabemos qué tipo de personas nos podemos encontrar ahí o si podemos confiar en ellos sí sí yo no pienso lo mismo yo creo que podemos confiar en ellos pero tenemos que ir a verificar venga perfecto que parece que si se quiere ir que no vayas y si este es un lugar muy peligroso para grabar las personas poni tranquilo quédate aquí cuida a los demás y no te metas en problemas vale lo que parece que sí sí va a ir sí sí en un punto tenemos después de todo son los médicos infectados tenemos de repente haba lo que es diciendo que todos somos humanos y tenemos que juntarnos para pedir contra infectados y quise y supuestamente debo sentir en verdad de la verdad de ningún camino para no tenemos el camino tenemos que ir vamos a ir para lo que tenemos que vamos a las nuevas caras de las personas quien está conmigo necesitamos estarlo necesitamos vender comida para lo que necesitamos recursos prácticamente déjenme ver qué dicen tenemos que aprender a leer la radio y poder leer la radio una vez más vale ok michael p vamos a encontrar a esos supervivientes oh my god vamos a reunirnos con los supervivientes amigos quién será con quién nos vamos a encontrar hola hay algún superviviente por aquí bueno 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 esto aquí hay caras familiares oh no quién es poni ex miembro que me hizo pasar vergüenza delante de ustedes verdad es bueno ver amigos oh my god es willow y michael p el oficial quien me arrestó y me alejó de mi familia ha esperado mucho que ya estuvieras muerto pero yo me encargaré de ti y quién eres tú quizás ciertamente nunca te haya visto antes vale parece que no conoce así sí era verdad lo que le está justificando es lo que se ponía poni tiene un montón de amigos de su alger pequeño cariño cariño nunca debiste haber venido a michael que hago que hago que hago oh ya sé me voy a llevar a la severa con nosotros y ustedes dos a mí mira no no te la lleves quieto desgraciado o si no le meto un balazo en la cabeza oh my god will está agresiva chat will está agresiva sin que los caballos no tienen siete vidas oh my god chiste de gatos no es gracioso aquí pone tranquilo yo estaré a salvo me voy con ellos y te prometo volver vale de esto entendiste esto es súper fácil ahora vámonos de aquí sí sí oh my god se nota que hay un chipeo entre caballos esa patrullera ploma serán estarán infectados desafortunadamente no exactamente lo que hablan y está demasiado asustado para abandonarnos qué es lo que tenemos que hacer ahora necesito que sí sí antes de que sea demasiado tarde tengo que recetar sí sí antes de que sea demasiado tarde crees que habrán muchos más allá en el momento miquel yo necesito te necesito ahora no la podemos dejar sola tienes razón tenemos que seguirnos oh my god oh my god vamos a tratar de ser iguales chicos espero que les haya gustado como pueden ver hemos completado este mapa de pique book 2 realmente el juego ha estado cortito pero la historia está como que muy la cinemática fue muy larga creo que más de mitad de vídeo fue cinemática pero bueno por eso no me enrolla más para que no sea la que más el vídeo no le darle un buen like si quiere ver más vídeos de este tipo y lo más importante compartir el vídeo para que hay más vídeos de pili en el canal no le darle un buen like suscribirte compartir activar la campanita y de los amigos un pero que un perco un montón un abrazo para toda la miquelada que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye cracks del señor